Yader Guillén de la Organización de Ciegos de Nicaragua destacó la importancia de que las personas con algún tipo de discapacidad cuentan con un avance en capacidad jurídica, sobre todo para ejercer sus derechos civiles y políticos de manera autónoma. Jurídicamente en nuestro país, desde 1987 la persona con discapacidad se le garantiza este derecho en el artículo 27, si no ando muy mal, dice que todos somos iguales ante la ley. Aquí no exceptúa ningún sector en específico. Es decir, que desde ahí ya se viene viendo que se le respeta la capacidad jurídica que tiene la persona con discapacidad. No obstante, hubo un espacio, un impase, un tiempo en donde la persona con discapacidad fue considerada un objeto. Es decir, la ley 202 en su momento definía a la persona con discapacidad o la veía, digamoslo así, desde un punto de vista médico-asistencialista. Es decir, que la persona necesitaba rehabilitación, que la persona necesitaba medicina y con esto ya se quitaba la discapacidad. Pero vemos que no es así. La discapacidad es una situación con la cual, o una limitante con la cual la persona convive de manera permanente. Desde que se aprobó, o desde que Nicaragua ratificó la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en marzo del 2007, aquí ya se veía también o se ratificaba la capacidad jurídica en el artículo 12 de la Convención. Dice que todos somos capaces, todas las personas con discapacidad tenemos esta capacidad jurídica, es decir, de ejercer nuestros derechos civiles y políticos de manera autónoma. Guillén dijo que dicha capacidad jurídica contribuye a la persona a ser independiente y valerse por sí misma. Definitivamente sí, porque a ver, recordemos que aquí ya se viene dando, por ejemplo, la persona quiere estudiar, por ejemplo, la persona con discapacidad quiere ir a la universidad y quiere estudiar, no sé, derechos, por ejemplo. No es que alguien va a decir, no, que va a estudiar esto porque yo soy tu cuidador, tu albacea, ¿sí? Ahora, la persona con discapacidad decide lo que quiere, cómo lo quiere y cuándo lo quiere. Hablando de esto, también aquí entra lo que es la vida sexual y reproductiva que tiene la persona con discapacidad, recordemos que antes a las personas de manera arbitraria se les esterilizaba.